Esas si no se miran grasosas. Es que no son hechas a comer. Amigos, muy buenos días. Estamos en un videíto más. Hoy vamos a la aldea El Pato, pero tenemos que prepararnos. ¿Cómo estamos Kanchi? Buen día. Hola, buen día. Bueno, está bien, gracias. Vamos a la IPAT. Vamos rumbo al Pato. Pero estamos agarrando algo de comer ahí. Vamos agarrando las empanadas. Porque allá arriba nos va a pegar el hambre y no hay nada que comer allá arriba. Así que ahorita nos vamos a llevar ingresar las empanadas de aquí porque llevamos al Edvardín, que le agarraba el hambre. ¿Y dónde hayamos comida allá? Y dónde vamos a hallar comida allá. Entonces, aunque sea allá por el cementerio nos ponemos a comer. O sea, ahorita estamos aquí entre el Bambi y San Francisco. Estamos para arriba. Bambi, para abajo. Para abajo. Es San Francisco. Estamos aquí en la salida. Pues ahorita vamos a agarrar la cuesta de Canaan. Les voy a grabar toda la cuesta de Canaan porque la vez pasada me dijeron que los que suben aquí para arriba querían ver toda la cuesta de Canaan. todo lo que sube uno ahí para arriba. A ver, le voy a decir a Manuel a ver si me puede grabar de allá afuera a ver si tanté ya. Así que nos vemos más a ratito, amigos. Bienvenidos a otro video más de Chiquimula en HD. Ahí vamos a la cancha que va a bailarse ya. A ver si no nos quemamos allá arriba, mancha. Porque está haciendo un sol. Bien. Amigos, amigos, seguimos comprando aquí. Vamos a comprar todos los chalcines. Seis comprando... ¿Que compra de Karen? Que compra de Karen? ¿Motra ahí? ¿Que compra de Karen? Que compra de jalapeño. Karateño, miren, para comer allá arriba. Por favor está está fritas, 15, 15, 15, 15, 15... Ahí vamos. Las empanaditas. Ahí vamos todo, preparo, pa arriba, chas. Todo eso preparito. Todo eso preparito. Ahora, aquí, que va a seguir haciendo eso. No se no va a ver, carateño, ¿verdad? ¡Vamos a pagar uno! ¡Vamos a pagar esta! Una de las cuesta de Canaan para arriba. Vamos a grabar, ¿Vamos a pagar su precio? Vamos a probar tu equipo. bueno ya empezamos lo que es la cuesta de canaán ya muchos me habían pedido este vídeo y pues ahorita les voy a mostrar y les voy a grabar lo que es la cuesta de canaán aproximadamente unos 10 minutos para poder salir a lo que es la aldea el jute y ahí termina la cuesta y el camino es más tendido así que para los que me pidieron el vídeo de la cuesta de canaán les dejo el vídeo y que lo disfruten disfruten mucho del paisaje es muy bonito ver esos cerros ahorita muy verdes así que muchas gracias también por el apoyo por suscribirse al canal y nos vemos pues allá en la aldea el pato donde vamos a estar grabando hoy así que acompáñanos en este recorrido y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.